Hola, soy Mario Montero, guitarista de Flamenco. Hago este video con la intención de ampliar un poco la información sobre el proyecto de los cinco estudios que recientemente he compuesto en el transcurso de este último año. Un estudio es básicamente una composición con un enfoque directo a la técnica que se quiera trabajar, pero con una carga de interés musical. En el flamenco, por el contrario, pasamos de los ejercicios a hacer repertorio, muchas veces ejercicios mecánicos carentes de todo tipo de necesidad musical, a hacer un repertorio altamente complejo y por lo general encontramos un vacío que es difícil de rellenar, porque las personas no encuentran una relación directa entre lo que ejercitan y luego el tocar un tema que a lo mejor incluya muchísimas técnicas una detrás de la otra. El lenguaje de estos estudios no está apegado únicamente a los códigos que caracterizan la música flamenca, sino que utiliza un lenguaje si se quiere un poco más abierto. Voy a ir poniendo pequeños ejemplos de lo que cada estudio intenta trabajar y sobre todo algunos puntos que en las partituras, por mucho que se quiera, no se pueden agarrar. Por ejemplo, el estudio 1. La melodía a la que llegamos es esta. La cual tiene que sonar el máximo de tiempo posible. Cuando hacemos el arpegio. Vemos que luego tenemos un Mi a la I, para el cual necesitamos levantar este dedo. Pero este dedo hay que levantarlo en ese momento precisamente, y aunque en ese momento no va a tocar otra nota, sí dirigirlo hacia la nota siguiente. ¿Para qué? Para que esta nota esté sonando el máximo de tiempo posible. Con lo cual, la mano derecha tiene que tener muy claro que a la hora de ir a tocar la primera cuerda, es el momento en que la izquierda levanta el dedo. O sea... No esto. Si no... Y ya va a buscar la nota siguiente. Entonces... Esta queda sonando y posicionamos el acorde de nota nota. Y no bloque de acorde. Que es un hábito bastante recurrente a los guitarristas, debido a la forma en que aprendemos tocando posiciones y acordes. Entonces, dejar la nota sostenida el máximo tiempo posible y pensar en el movimiento, a qué velocidad vamos a hacerlo, es muy importante. Siempre pensar en dejar sonar la última nota de cada grupo de amperios. ¿Por qué? Porque tenemos la costumbre de levantar la mano e irnos a la siguiente posición tocando notas al aire. Es decir, como hacer esto. Y a la hora de dar este do, hemos levantado el dedo y nos vamos al siguiente acorde. No. Tenemos que esperar hasta que sueñe. Para eso, tenemos el al aire que nos permite movernos. Y por otro lado, en lo que es la mano derecha, tenemos mucha conciencia del contrapeso del balance del pulgar y los dedos del río. Es decir, el pulgar sostiene la posición de la mano para poder tener la posibilidad de articular cómodamente y cuando toca el pulgar, viceversa, en el caso del trabajo que tiene que hacer. Se sostiene para crear un balance que permita que la mano no salte y que pueda atacar de la manera más cómoda y más práctica posible. No. 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 notas en una cuerda y las combinaciones de nula y medio índice pueden variar muchísimo dependiendo de cómo las utilicemos. Darnos cuenta que por como está construida la guitarra tendemos a poner muchas de las acentuaciones en el dedo anular, es el dedo que toca la nota aguda, con lo cual muchas melodías que caen ahí, involuntariamente con el tiempo va ganando mucha más fuerza. A la hora de hacer un trémolo, que es lo mismo pero en una sola cuerda, se nota mucho que este dedo tiene más fuerza que los demás. Si tenemos un beat que es este, conseguimos que sea un largo, medio, este, medio. Esto va haciendo que cambiemos los acentos en cada dedo, uno, dos, tres, cuatro, uno de nuevo, con una serie de acordes que simplemente están diseñados para crear un pasaje musical, una que sería la introducción. Una vez que esta introducción acaba, pasamos al trémolo como tal. Es muy importante tomar en cuenta que este trémolo también está medido, de manera que lleve un sentido rítmico. nos obliga a trabajar figuras exactas, únicamente hablando de un cinquillo en el caso del flamenco, poder cuidar índice, anular medio índice. Yo siempre he considerado que hacer un ligado bien, no solamente es muy difícil, sino que además es lo que verdaderamente posiciona la mano izquierda como tiene que ser. Debido a que no es correcto, por lo general, tirar del brazo, ni tirar de la mano, sino simplemente el peso del dedo hacia abajo. Cuando es un adorno, que es lo que normalmente hacemos muchas veces con los ligados, parece pasar desapercibido sin mayor problema. Pero cuando tenemos pasajes que dependan de la precisión con la que ataquemos esa nota, cambia todo. Simplemente en este estudio lo que quiero especificar son algunos detalles, de nuevo, que en la partitura no son fáciles de especificar, aunque están escritos. Por ejemplo, los momentos en que simplemente tiro de la mano izquierda sin pulsar en la derecha, en una puerta distinta a la que acabo de pulsar en la derecha. O sea, por ejemplo, quito con la tercera y ahora con la izquierda tiro para el Si, creando el sonido, pero realmente no estoy tocando eso, estoy tocando aquí. Con la fuerza de la izquierda, pulso. O sea, por otro lado, la media barra. Yo recubro mucho la media barra cuando tengo posiciones que prevén una barra completa siguiente. Por ejemplo, lo hago. Entonces utilizo el uno para tocar la nota de arriba, para aliviar esta nota, y luego regreso a la media barra para la próxima posición. Es decir... Por otro lado, al igual que lo decían en el caso de los arpeggios y el trémolo, esperarse a escuchar siempre la última nota. Porque si la última nota no suena, por lo general vamos robándole tiempo a cada sección, a cada formato de dados y eso hace que corramos. ¡Gracias! Entonces salir de un arpeggio para pasarse a una escala es lo que tiene el trabajo de este estudio. Conseguir que la mano no cambie la postura básica. Igual que el inicio... Es lo importante, mantener siempre el peso sobre la cuerda y lograr seguir con estos dedos ataquen en una posición que no suponga un gran cambio para regresar, es decir. A esto hay que añadirle simple y sencillamente que es muy importante de nuevo el trabajo del tiempo entre la mano izquierda y la mano derecha, no correr en una más que en la otra. Solo por dar una referencia de lo que comentaba al inicio, que es complejo de explicar, el hecho de que el pulgar normalmente tenga que ser el dedo que sostenga la posición de la mano para hacer las caras, de manera que estos dedos no salten y no hagan esto, ni hagan esto, sino que simplemente trabajen en el mínimo necesario para... ¡Gracias! Para este último estudio me enfoqué sobre todo en el trabajo de saber qué posibilidades hay para el dedo pulgar. Concretamente, las que encontré fueron casi que patrones que me permitían ejemplificar lo que el dedo pulgar en el flamenco, que es un recurso de los más importantes que tenemos, podía siempre representar y utilizarse. Dicho esto, entonces, por ejemplo, lo que he hecho es un primer patrón donde utilizo el pulgar para abrir para abajo en la misma cuerda, intercalado con un bajo. Esto, trabajando también con notas al aire en los dedos del índice y medio, teniendo que buscar la independencia total de lo que hace el pulgar de lo demás. O sea... Esa es una fórmula. La siguiente fórmula que he conseguido utilizar para representar el trabajo de lo que es el pulgar desde el arpegio y desde la zapúa. Desde el arpegio sería en combinación con un dedo índice que nos permite recuperar la postura del pulgar. O sea... Como verán, el índice sirve para que el pulgar vuelva a su posición base. Aquí tenemos... Igual, pulgar, pulgar, índice y luego la zapúa. Es una de las técnicas no recurrentes del flamenco. Hay que saber trabajar también con respecto a la muñeca. Lo que son arpegios se utilizan más desde la posición del pulgar para arpegio. La zapúa requiere de más muñeca, con lo cual cambia la posición de ataque. Luego la fiqueta. Ya sea intercalando el pulgar en diferentes cuerdas y el índice en una sola cuerda o intercalando ambos dos. Donde voy haciendo sexta, cuarta, quinta, tercera, cuarta, segunda, tercera, primera, cuarta, segunda, quinta, tercera. Y por último una técnica que prácticamente tuve que desarrollar en el acomodo rítmico del tema que consiste en hacer solo con el pulgar un arpegio. Y es muy útil porque acomoda la mano. Una más sería el hacer una melodía solo con el dedo pulgar. Esto quiere decir conseguir que el dedo dé los acentos en el compás que interesa. En este caso un 6x8 que manejaría en este vídeo siguiente. De nuevo, utilizando la técnica abajo arriba. Y consiguiendo que el acento quede cuando me interesa hacia abajo. Esto en combinación con diferentes pasajes armónicos y rítmicos es muy interesante porque como decía antes el dedo pulgar en el flamenco es un dedo muy representativo. Tiene un sonido bastante especial y sobre todo le caracteriza que alcanzamos velocidades muy interesantes con un alto nivel de relajación. Espero entonces que con estas aclaraciones que he hecho sea más fácil el aproximarse a este trabajo que se ha hecho con toda la sinceridad y el cariño posible. Y además intentando, como decía al inicio humildemente, aportar un poco al mundo de la guitarra flamenca y el mundo de la guitarra en general. Consiguiendo tal vez que el lenguaje de estos estudios permita a personas más jóvenes también acercarse a un tipo de música que está caracterizada por un discurso bastante cargado musicalmente de argumentos y que muchas veces puede parecer extremadamente difícil y eso a veces asusta. Y creo que si facilitamos la manera de llegar hacia lo que es la guitarra flamenca, que es un instrumento complejo, técnicamente muy exigente, podría ser que en el camino no se queden muchas personas valiosas que de pronto pueden aportar muchísimo. De todas maneras, para cualquier duda que puedan tener, al final de este video aparece mi página web donde podrán inscribirme al correo electrónico de la misma y podemos compartir cualquier tipo de información, duda que tengan o interés sobre los mismos y comentarme si hay algo que no ha quedado claro de todo en este video. Yo espero que sí. Con lo cual, muchas gracias. Espero que lo disfruten. Gracias por ver el video.